Pues ahí estamos. Bueno, mis amigos, el día de hoy, acuérdense que hoy estamos a 21 de marzo del año 2020. Me pongo aquí en el escenario porque me da mucho gusto ver este escenario que tenemos aquí en Nuestra Señora de la Asunción, aquí en Aguascalientes. Ellos son parte integrantes, los creadores de los iniciadores de una agrupación de barrios aquí en Aguascalientes. Acuérdense que su servidor, todo lo que huela a barrios, ahí andamos, ahí nos encontramos. Me da mucho gusto ver amigos de diferentes colonias de Aguascalientes, principalmente un amigo de la Colonia Levares, que lo conozco desde que tenía 5 años. Y la verdad, pues me da mucho gusto verlos a todos que están unidos. Son diferentes colonias, lo que hacen aquí en Aguascalientes, fíjense a mí lo que les voy a decir una cosa. Yo siempre he dicho que hacer algo por alguien, alguien nos lo paga. Y el día de hoy yo sí quisiera que nos dijera cada uno de ellos, de los integrantes, primeramente su nombre, o cómo nos dicen también su apodo, y que nos diga algo y para que escuchen cómo se llama esta nueva agrupación. Canalito, pues este es el número uno el día de hoy, adelante. Buenas tardes, buenas tardes. Mi nombre es Efraín Mendoza Maldonado, me dicen El Vallín. Y aquí estamos organizando este grupo, hoy 21. Este grupo es para ayudar a la gente que de verdad lo necesita. Libres como el viento, próximamente en las calles de Aguascalientes. Aquí todos los que están viendo, es la agrupación nueva que vamos a iniciar en una nueva etapa. Como pueden saber, yo soy El Vallín, ya me han visto en varios lugares, pero ahora este lugar me tocó, y pues hay que echarle ganas, y saludos para todos. Saludos aquí para mi compa Teo Núñez, que se vino aquí a estar presente aquí con nosotros. Gracias, gracias a todos los barrios que hacen ayuda, que ayudan a la gente que de verdad lo necesita. Aquí estamos, si no nos vamos, si vamos a estar presentes. Y muchas gracias a todos los que nos ven en Facebook y en las redes sociales. Muy bien. Saludos. Bueno, ya me había escuchado, miren, déjenme decir una de las cosas. En verdad, yo estoy aquí al amigo que acaba de hablar ahorita, yo lo conocí en las huertas, me dio mucho gusto haber sido testigo en un evento que hicimos, un pariente de él, gracias a Dios, y digo gracias a Dios que Diosito se lo llevó, pero se fue contento. Hicimos eventos antes de morir, y la verdad, me da mucho gusto hacer algo por alguien antes que Diosito se los lleve. Ya cuando Diosito se los lleva, pues ¿qué hacemos?